Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva que solo encuentro en ti Por darme una esperanza, por darme una razón Camino de tu mano tuyo soy Señor Gracias por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias Solo quiero darte gracias Gracias Solo quiero darte gracias Gracias Junto junto a mí Tu presencia que me guía Gracias Y renueva mi existir Gracias Gracias Por darnos a María Gracias Ella es estrella que nos guía Gracias Gracias Por cada Eucaristía Gracias Por entregarte cada día Gracias Gracias Solo quiero darte gracias Gracias Solo quiero darte gracias 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 Y por intercesión de la Virgen poder vivir un momento de bendición Yo quiero invitarlos para que como lo hacemos siempre Toquemos esa puertecita dorada del Sagrario Y le pidamos al Señor que nos abra esas puertas Las puertas de su corazón para poder presentar nuestra oración Yo quiero ofrecer esta coronilla por todos ustedes Las personas que se conectan y que siguen esta oración A través del canal de Youtube de nuestra Arquidiócesis Y también quiero ofrecerla de manera muy especial por todos los enfermos Por las personas que junto con nuestra oración También presentan sus dolores, sus enfermedades, sus angustias, sus soledades Por todos aquellos que se toman el tiempo de escribir sus intenciones A través del canal de Youtube Como siempre se los digo, si nosotros podemos leerlas Yo les aseguro que el Señor también las lee Pero sobre todo las acoge, las escucha Y si es su voluntad nos responde favorablemente Por eso quiero invitarlos para que en un momentico de silencio Ustedes presenten al Señor su vida Presenten al Señor sus intenciones Eso que tanto necesitan Y que en esta tarde queremos alcanzar por intercesión de la Virgen Cuando con esta oración rasgamos el cielo Para que nuestra plegaria sea escuchada Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Aquí frente a ti, Señor. Y por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María queremos entregarte todo nuestro corazón. Queremos entregarte y hacer una alianza con ella para agradarte más, para estar en comunión contigo. Y lo único que el Señor espera de nosotros es que tengamos un corazón abierto, disponible y dispuesto para que Él pueda penetrar, para que pueda organizar y para que pueda dejar todo en orden porque para Él nada es imposible. Así que esta alianza con María se la dedicamos a Él y que lindo es que podamos nosotros todos estar en gracia para mañana recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta fecha tan importante que conmemora la Santa Madre Iglesia del Corpus Christi en nuestro país. Así que pidámosle a ella que nos enseñe a adorarlo más, a amarlo más, a bendecirlo más y a entregarnos cada vez más a Él. Pues Él se entregó por nosotros. De nuestro amor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. Y tú conmigo y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. Sé tú, Señor, el centro de nuestra vida. Y no permitas que nada te arrebate ese lugar. Líbranos, Señor, de mirar siempre hacia los lados. Ayúdanos a tener siempre nuestra mirada en Ti, que eres el centro. Que María, nuestra Madre, nos ayude siempre a tener puesta la mirada en Ti, en Tu presencia, en Tu protección. Que en cada paso de nuestra vida, nuestros ojos estén puestos siempre en Ti. Que por más ruido que encontremos alrededor, que por más lugares que tengamos para distraernos, que nuestra única distracción, Señor, seas Tú. Y con nuestra mirada puesta en Ti, Señor, en esta tarde le pedimos a la Reina de los Cielos, que interceda por nosotros. Que nos presente ante Ti, que nos proteja, que nos defienda. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta tarde, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme, como hijo y posesión Tuya. Amén. Oh, María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recorrimos a Ti. Hermanos, queremos invitarlos entonces durante estos días para que participen en la novena del Sagrado Corazón, preparándonos ya también para esa gran fiesta tan propia, tan de nuestra tierra, tan de nuestro país, tan de esta región. Todos los días en el canal de YouTube de la Arquidiócesis, después de la misa de siete, encontrarán la novena. Ya como lo expresaba Santiago, mañana están todos invitados para que participemos de esa gran solemnidad del Corpus Christi. La única vez en que Jesús Eucaristía recorre las calles de nuestras ciudades, que sea la oportunidad para, en esa procesión, presentarle a nuestras familias, presentarle a nuestras ciudades, presentarle lo que somos y lo que tenemos, que ese acto de adoración traiga para todos muchas bendiciones. Desde la Catedral Basílica, la ceremonia del Corpus Christi comenzará con la misa del mediodía. En la Catedral, presidida por el Arzobispo, y después de la Eucaristía de doce, tendremos la procesión del Corpus en torno a la Plaza de Bolívar, la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de tener siempre puesta la mirada en el Señor. Que el Señor los guarde y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nadie, no he encontrado como a ella, nadie, nadie he comparado a su grandeza, nadie ni en el cielo ni en la tierra. Nadie, tan humilde y con tanta ternura, nada comparado a su fidelidad, nadie que desprenda más bondad. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la que me envuelve en sus brazos de madre, me da su aliento, pasé lo que pasé. Nadie, no he encontrado como a ella, nadie. Nadie, nadie me enseñó más confianza, nadie que ilumine más mi fe. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la más perfecta, mi madre del cielo, me miro en sus ojos y encuentro el sendero. La más perfecta de las criaturas, la que me guía y siempre me ayuda, la que me envuelve en sus brazos de madre, me da su aliento, pasé lo que pasé. Ella es mi vida, Santa María, la luz de mis noches, la que me ilumina. Nadie más bella, mi madre del cielo, me miro en sus ojos y encuentro el sendero. Nadie más bella, mi madre del cielo, me da su aliento, pasé lo que 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 pasé. Nadie más bella, mi madre del cielo, me da su aliento, pasé lo que pasé lo que pasé lo que pasé lo que pasé. Nadie más bella, mi madre del cielo, me da su aliento. Nadie más bella, mi madre del cielo, me da su aliento. Nadie más bella, mi madre del cielo, me da su aliento.